Hace una obsesión, que viva el mundo de su cruzón Que marea, en tu hombre acá Me llevo a tu nombre secundario por mis velas Y tus francias a ver dónde va Un universo que no es real Conociste el tiempo y la sensación de amarte Eso es grande Ayúdame Si no estás el pulso se me va El pulso se me va Si no estás Escúchame Siento que no puedo respirar Y si no me pongo en su mar Si no estás el pulso se me va El pulso se me va Si no estás el pulso se me va El pulso se me va Y si no estás el pulso se me va El pulso se me va Y si no estás el pulso se me va Y no estás Escúchame Siento que no puedo respirar Si no me pongo en su mar Y no estás el pulso se me va Y si no estás el pulso se me va Y no estás el pulso se me va ¡Gracias! Ayúdame Si no estás el pulso se me va El pulso se me va Si no estás Escúchame Siento que no puedo respirar Y me siento mal No es normal No es normal Si no estás el pulso se me va El pulso se me va El pulso se me va ¡Gracias!